Mi nombre es Juan Manuel Hernández Legazcue, presidente de la asociación Esquerreti Foroa, foro de debates desde la izquierda, ubicada en el País Vasco, Euskal Herria. Quiero manifestar mi más enérgica repulsa y condena al criminal bloqueo que se haya sometido el pueblo cubano por parte de los Estados Unidos de Norteamérica desde hace más de 60 años. Cuba ha elegido un camino de desarrollo independiente ajeno a la influencia del imperialismo norteamericano y ningún país tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de otro país. El bloqueo al que se haya sometido el pueblo cubano está condenado por el derecho internacional e incluso instancias internacionales como las Naciones Unidas. Cuba se respeta.